Continuamos en el deportivo, en este caso vamos a hablar de básquetbol porque comenzó el torneo de la Asociación Rio Cuartense de Básquetbol y en este caso el conjunto de Sporting de San Pacho comenzó con el pie derecho, venció en el tiempo suplementario 77 a 76 a Centro Cultural Alberti, estamos con uno de los baluartes del conjunto de San Pacho como es Lucas Vicario, a quien le damos las gracias por estos minutos Lucas, ¿cómo te va? Paco, te saluda, hay gusto de charlar un ratito con vos, ¿cómo estás? Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación Bueno, Lucas, lo primero que te consulto es cómo fue este debut, cómo lo vivieron ustedes después del tiempo que se hizo esperar para que comience nuevamente la actividad Sí, la verdad que un debut soñado, la verdad hay que reconocer al conjunto de Alberti también fue un partidazo realmente el primer partido de la temporada, tiempo suplementario y con un resultado tan ajustado creo que hay que reconocerlo a ambos planteles creo que se vieron errores comunes por la situación de ser la primera fecha y las ansias que teníamos los dos equipos de jugar pero bueno, creo que ambos equipos pueden mostrar un mejor nivel, ¿no? También En lo colectivo, en este primer partido, ¿cómo se sintieron luego de lo que fue la pretemporada? ¿El nerviosismo de comenzar nuevamente? ¿Cómo lo sintieron ustedes? No, yo creo que, hablando también por mis compañeros, nos sentimos bien, nos entendimos dentro de la cancha pero como te mencioné antes, muchos errores por desconcentraciones, por nerviosismo de los primeros partidos creemos que podemos dar más, fue un juego en lo que respecta a nosotros muy irregular tuvimos pasajes muy buenos y pasajes muy malos del partido que también vienen siendo una característica de Sporting a lo largo de estos años yo creo que algo que nos caracteriza son que durante el juego tenemos lagunas que siempre las terminamos pagando y caro y es algo en lo cual trabajar, pero la verdad, bastante conforme por ser el primer partido, muy muy conforme Y también, por ahí, un encuentro bastante parejo y reñido que llevó hasta tiempo el suplementario o sea que demandó por ahí un desgaste físico y basquetbolístico aún mayor Sí, sí, ni hablar, como te decía antes, fue un partidazo realmente en un momento era triple de Alberti, triple nuestro, triple de Alberti, triple nuestro así que, la verdad, un partido terrible pero bueno, tuvimos nuestro descanso después del fin de semana y esta semana también es corta, así que tiempo para descansar vamos a tener hay que meternos de lleno en el partido de mañana contra el Central Lucas, ¿cómo se han acoplado los chicos nuevos, esta nueva camada? Peralta, Ramos, al club, a la institución, al equipo de primera división ¿Cómo lo vienen llevando también a ustedes, que son por ahí los más experimentados? No, muy bien, la verdad, hay que reconocerle a los chicos que son muy buena gente que es lo que, por lo general, siempre buscamos nosotros como club, como equipo a la hora de traer a alguien acá, por ahí, que sean chicos buenos, digamos que se pueden acoplar bien al grupo humano y la verdad que, tanto Santiago como Sebastián ninguno de ellos son la excepción Tadeo también, Tadeo ya lo conocíamos antes el chico Robledo ya lo conocíamos antes, en el 2019 había venido a jugar acá y lo conocíamos, así que todos los chicos los hemos acoplado de la mejor forma también hay un chico que no jugó el partido pasado, que es un tucumano que es de apellido Montero por una cuestión de papeles no pudo jugar pero ese chico también se ha acoplado de la mejor forma estamos todos más que conformes con los cuatro refuerzos y bueno, esperar con el correo de las prácticas para poder sacar la mejor versión nuestra Y ahora se viene Central Argentino un rival que, obviamente, conocen de la historia es un histórico de la Asociación Recuartense de Básquetbol un equipo que ganó en la primera fecha y que tiene muchos juveniles ¿Cómo hay que enfrentar este tipo de duelos? Y la verdad que, como vos lo decís, tienen muchos juveniles son muy atléticos todos tienen un entrenador que los labura muy bien a los chicos la verdad que hay que reconocer el trabajo de Walter como técnico es impresionante lo que trabajan y por ahí esa falta de jerarquía que ellos tienen la compensan con la intensidad y el ritmo de juego que marcan así que yo creo que si nosotros le queremos jugar de igual a igual por momento yo creo que al final del partido lo vamos a pagar así que por ahí frenando un poco más la pelota y creo que va a pasar por jugar un poco más de juego interior por ahí creo que sacaríamos un poco más de ventaja La última, Lucas aprovechando tu sentido de pertenencia a Sporting de San Pacho sé que te has tatuado el escudo del conjunto de Sporting ¿Qué significa para vos en tu vida precisamente? No, es todo realmente el club es difícil explicarlo con palabras porque la sensación que se tiene cuando uno logra algo con el club es muy difícil explicarlo o al menos a mí me resulta difícil pero el club es todo es llegar cansado la noche después de haber trabajado todo el día ir a entrenar igual, ir a jugar igual levantarte temprano ir a hacer cosas al club ayudar a los chicos de los chicos te hablo de los que son micromosquitos y hasta los chicos de primera los refuerzos ayudarlos en lo que se puede el club es todo el club es familia es la segunda casa y somos más de uno que lo siente así entonces es como te digo es familia no encuentro otra palabra para describírtelo Lucas te agradezco por ahí un montón con nosotros este contacto sabemos del sentido de pertenencia que tenés así que te mando un abrazo muy muy grande y todos los éxitos por lo que viene por supuesto muchísimas gracias Paco también un saludo grande a vos y muchas gracias por la invitación ahí pasaba con nosotros la palabra de Lucas Vicario el jugador de Sporting de San Pacho que bueno en un sentido de pertenencia lo decíamos muy especial con el conjunto blanco se ha tatuado precisamente el escudo han ganado de gran forma es uno de los jugadores más experimentados y mañana van a estar jugando precisamente en horas de la noche ante Central Argentina marcamos la última pausa y ya venimos con mucho más y ya venimos